La verdad, estábamos en el velorio de Nicanor González Allá en San Goloteo el chico, por favor me prestan atención Cuando de pronto allá en el cerro, vimos dos bolsones de fuego Era una larga vida y dos bolsas de vineros Era el Chipocles enmascarado, la longana del rock Era la herencia del Chipocles que les estaba dejando Era... ¡El Nahuatl! ¡Ay mis hijos! ¡Me roban! ¡No me dejan viejas! ¡Me chingan mi dinero! ¡Nahuatl con machete soy yo! ¡No te la vas a acabar! Las manos te voy a cortar y si me están, te voy a dejar ¡Nahuatl con machete soy yo! ¡Si no es señorita, ya no! ¡Nahuatl con machete soy yo! ¡Nahuatl con machete! ¡Nahuatl con machete soy yo! ¡Nahuatl con machete soy yo! ¡Nahuatl con machete soy yo! ¡No te la vas a acabar! ¡A tu hermana me voy a chingar! Y si les cante voy a dedicar Capaz con patientes soy yo Si no es señorita ya no Capaz con patientes soy yo Nahuatl con patientes Nahuatl Yo soy el Nahuatl Nahuatl con cara de paisano Nahuatl con su pulque en la mano Nahuatl Nahuatl con su pulque en la mano Nahuatl con su pulque en la mano ¡No more!